de que almuerce, si hablamos de un almuerzo le da, no va a bailar bien, es imposible ¿qué es eso que traes ahí? imposible eso pito ¿qué pasó? ¿qué fue? pues ahora bótelo 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 maricona culiá ¿cuánto cuesta la hora? es un freno el aprendizaje yo no lo veo ahorita bótelo profesora bótelo a la clase, desapruébelo